¡Suscríbete al canal! 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 van a ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esa es una línea recta. Si ustedes las tienen, estoy seguro que van a ser mucho más importantes que yo, no solamente en la Argentina, sino en la Argentina. Mira, Yula. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir el fuego ardiente en tu piel. Tan caliente y amarte. Ay, Yula, locamente. Está muy bonito, Elio. Me suena muy bien. Mire, yo le decía y lo repetí ahorita que me impresiona y me asombra a bien que todavía conserve su voz como en ese tiempo, que se mantenga vigente. Gracias por habernos hecho este recorrido, por su vida, por hablarnos de los buquis, de los galos y también por hablarnos de Rocío Durcal. Queríamos saludarlo, saber cómo estaba. Gracias por esos recuerdos y por esa música dorada que le regaló al mundo entero. Nos alegra mucho saludarlo. Lo esperamos pronto en Medellín. Bueno, te agradezco mucho, Yula. Que Dios te bendiga. Recuerden los colombianos y colombianas que en su casa es la mejor vacuna contra el virus. ¿Saben por qué? Porque la familia, la familia es amor. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Colombia, a lo mejor que tiene Colombia que su gente. Y gracias, Yula, por esta maravillosa oportunidad de poder saludarlo a tantos hermanos y hermanas colombianas. Quiero muy profundo aquí, en mi corazón. Elio Roca, un abrazo virtual hasta la Argentina. Lo mismo para ustedes, cuídense mucho. Y a estos privilegios que nos da la tecnología de poder saludar a los que están lejos. www.telemedellin.tv Para todos ustedes que nos han dicho que tienen familiares en el exterior, que quieren ver el programa, que cómo hacen para conectarse, pues ahí está. www.telemedellin.tv Para ustedes que están lejos, a los colombianos que nos venden de otras partes, un abrazo muy grande. Entre todos nos estamos cuidando y de esta salimos, pero juntos y con buena música. Como lo hacemos a esta hora en la pantalla de Telemedellín con noches de plancha. Momentos para el recuerdo, el amor, los suspiros. Y cómo nos alegra que la tecnología nos dé esas gavilitas de poder saludar a los que se encuentran lejos, de haber hecho este recorrido hasta los años 70 y poder hablar con Elio Roca. Y pues yo sé que ustedes también en casa se emocionaron tanto como yo. Pues bien, al cierre, lo que siempre queremos compartir con ustedes nuestros televidentes. Aquí está la complacencia musical del día de hoy. Buenas noches. ¿Qué quieres escuchar hoy? Hola, noches de plancha. Mi nombre es Alejandro. Quisiera pedir la canción Más Dulce que Tú de Leo Dan. Pero no Más Dulce que Tú, Alejo, por supuesto. A esta hora para el cierre de Noches de Plancha. Leo Dan, Más Dulce que Tú dice musicalmente. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en un programa más. Disfruten, pásenla bien. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!